¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, seguro que alguna vez os habéis encontrado con algún pasaje muy exigente debido a su velocidad y que de forma sencilla o simple os resulta complicado hacerlo. Bien, en ese caso podemos recurrir a una de las técnicas que tiene la atuba, como es el doble picado. ¿En qué consiste el doble picado? El doble picado consiste en emitir una nota con la lengua y otra no. El tu con la lengua y el cu sin la lengua. Este sería el primer paso para conseguir afianzar esta técnica. Luego haríamos lo mismo, pero ya con una nota. Por ejemplo, el do medio. Y así como todo, progresivamente, hasta conseguir dominar esta técnica. Si lo preferís o lo deseáis, podéis contactar conmigo y estaré encantado de poder ayudaros. No olvidéis, por cierto, suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Chao!